Bien, Melania nos conversó con nosotros. La sombra es el tercer trabajo de Melania Urbina como bailarina al lado de Guillermo Castrillón. Este trabajo presenta una atractiva exploración por nuestro inconsciente para tratar de entender aquellos impulsos reprimidos de nuestro comportamiento. Es un montaje sumamente intenso, fuerte. Estrenamos hace dos días y las críticas han sido muy, muy buenas. Y estoy muy contenta, muy contenta. Es un trabajo que, paralelo al teatro, un poco más clásico y convencional, me encanta hacer porque es de investigación, de crecimiento personal, porque uno basa este trabajo en uno mismo y en sus propios rollos, en sus propios miedos y en tu propia sombra. La obra se llama La Sombra y han sido cuatro meses de investigar qué hay en nuestras sombras. La también actriz ya se prepara para protagonizar Cirano de Bergerac en el teatro y además descartó que vaya a encarnar a la perrichol. No es cierto. He hablado con Michelle y por supuesto que soy interesadísima. Es un personaje lindísimo que me encantaría ser, pero Michelle no ha tomado una decisión todavía. O sea, soy una de las candidatas, se puede decir. Lo cual es difícil porque yo nunca había estado como... Siempre me tomó el trabajo de nunca decir nada hasta que algo es seguro, pero ella ha salido en todos lados y es como una presión horrible sentir que eres candidata y que todo el mundo sabe, ¿me entiendes? Que eres una candidata y si no te escogen va a ser evidente que te chotearon. Es como... Pero bueno, ya salió, salió. Así que tengo que aceptar que sí, soy una de las opciones. Michelle no ha tomado una decisión. Karen Hispano, Mónica Silva, Samuel Dávalos, Sebastián Rubio y el artista plástico Gabriel Cortés son parte de esta destacada performance. Es solamente cuatro semanas. Así que apúrense, estamos aquí en la Alianza Francesa de Miraflores de jueves al lunes. Las ocho de la noche, las entradas en teletiquet de Winnie Metro y acá en el teatro. Una temporada cortita de cuatro semanas. Y en realidad lo que más miedo me da es no saber qué esconde. No saber las dimensiones de eso que tanto he ocultado toda mi vida. Porque creo que es lo correcto. Porque creo que es el camino a ser una buena persona. Tranquila, en paz, sonriente. Pero está ahí esperando. Y da mucho miedo. Eso, ya lo dijo Melán, es intenso. Es cultura. Bien, siendo las 9.32 de la noche. Ya, Jaime Maldon está con un dolor de cabeza horrible. Son las extensiones, Choquita. Eso es lo que pasa. Voy a agradecer a Atómica. Voy a agradecer también a Ciara y a todos ustedes por vernos todos los días. Nos vemos mañana, martes. Mañana te vamos a traer una foto a la Choca para que ustedes lo vean todos a esplendor. Muy buenos días. Adiós. Chao. América Espectáculos llegó gracias a... Gracias. 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 Gracias.